La comunidad reaccionó enérgicamente contra un hombre señalado de haber robado una de las bancas del Parque a la Vida. Ciudadanos molestos por la situación lo retuvieron en el lugar antes de entregarlo a las autoridades del cuadrante de la policía. Esta situación ha generado nuevamente llamado de los habitantes para exigir una mayor presencia policial en la zona, reiterando la urgente necesidad de mejorar la seguridad en el Parque a la Vida y sus alrededores, dado que es un espacio frecuentado por familias y ciudadanos que buscan un lugar de esparcimiento. No es la primera vez que los vecinos solicitan una mayor presencia de la fuerza pública en este sector, ya que situaciones similares han incrementado la percepción de inseguridad en la zona con comerciantes, transeúndes y vecinos del sector. Los habitantes insisten en que se hace urgente reforzar las medidas de vigilancia para garantizar la tranquilidad de quienes visitan este emblemático parque. La policía se llevó al hombre del sitio.